¿Qué tal camaradas? Un video más acá del mecánico Sánchez de la 2008 Dodge Ram 1500 4.7 Algo que les voy a decir de esta troca, vamos a hacer este trabajo aquí La tapa de atrás, el tall gauge o como le llamen ustedes, esta que se baja, sube y baja De la parte de aquí abajo está bien guanga, de allá y de acá, los dos, ok ¿Cómo reemplazar eso? Tiene más iraquita, mira, está toda guanga, mira, si ves, está toda floja Vamos a ver el otro lado, el otro lado se mira un poco más apretadita Pero este lado está muy a tiro, muy guanga, vamos a bajarla Ahí está Sí, de a tiro, pues de Akira, están bien guangas ¿Qué es lo que vas a hacer, Aira? Para esto hay un paquete, un kit que lo venden Es esto, así que ahí está el número de parte arriba Y pues se llama Tail Tailgate Tailgate Engine Insert Kit Y juego de insertos de Bisagra para puertas traseras Ok, así que Ya se la saben, aquí están, miren, pues es lo que vamos a hacer es de ponerle Estas bases ahí, cómo es que van, ok, te voy a enseñar Cómo es que van Para varias trocas lo venden esto, ya sea para Chevy, para la Dodge, para la Ford F-150 Para lo que sea, Toyota, todo, estos paquetitos los venden y son bujes, así se pueden llamar Bujes, ok, que van ahí, este es un cubre que va ahí metido en ese, el otro también Y este también lo lleva Cómo vamos a quitar esto, estos se pueden quitar de Akira Así como ves el chicote, este nada más de que lo quito Les voy a enseñar cómo se hace primero, ok, así que primero voy a venir aquí Y voy a levantar ese hacia arriba, miren, ya lo solté, lo echo para acá O queda abajo, ok, así que me recorro para acá Lo vuelvo a levantar y lo quito, ok Ahora, nada más de Akira, una vez ha levantado Aquí abajo se sale por completo, miren Así que, por eso es que se la roban bien fácil, ok Así que, y de allá, nomás la vas a hacer para acá, ok Allá está metida para adentro, así que En este caso, la levanto La paso a levantar lo más que se pueda por acá Espérame tantito, ahí está Aquí la voy a levantar, y bien Y vámonos Baltazar Bueno, aquí ya se me había apagado el video Así que, ay, 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 ya con esta tapa aquí abajo Y así de rápido, pues Patas, para cuando son, verdad Entonces, ¿qué? Vamos a medir los seguros Dejen la voz subir ahí mejor para estar mirando Cómo es que los voy a poner, ok Bueno, yo aquí ya la subí Aquí como pueden ver, este es el paquete Aquí están los cuatro Como puedes ver Vamos a ver, puede ser que sean estos O pueda que sean estos Aquí estoy viendo que va a ser este Porque este tiene la ranura aquí Este es el que baja aquí, iren Exactamente aquí se me tiene, y queda bien apretadito, iren Ay, ay, ay Pero este debe de ir aquí adentro de este vaso, ok Este lo vamos a poner así como lo estás viendo Así que vamos a pucharlo hacia adentro Ahí está, iren Ya quedó, iren Este es un buen ajuste Este estaría bueno que Con las pinzas, además que lo voy a remangar un poquito Ya está un guango Porque pues de tanto y tanto se aguangó Así que puedo ajustarlo con las pinzas un poquito, ok Aguántense las carnitas Bueno, muy bien En este caso ya estoy ahí Así que, chequense Le voy a meter estas pinzas grandotas Primero voy a sumir este, iren De arriba hacia abajo Ahí está, un poco más Tampoco va a quedar bien, bien hasta abajo Así que, ahora lo voy a hacer al revés Para sumir el de abajo hacia arriba, ok Ahí está, iren Ya se subió Perfecto Puede hacer un poco más el de arriba Ahí está, listo Así que quedó al millón, vean Ahí está, iren Le faltó, creo, un poquito más A este de arriba O puede hacer que sea el de abajo Dejen Aquí con un desarmador Ahorita lo puse hacia abajo Y ya pude echar este hacia abajo Estaba como doblada Pero vamos a intentar Hacer un poco más este, ok Perfecto Ya lo pasé a cerrar perfectamente, iren Quedó más cerradito Ahora sí, iren Ay, ay, ay Ahora sí va a entrar al millón, iren Ok Este tiene juego aquí Era para que él camine para allá y para acá A la hora que la bajen y la suban Ok Ahora este otro vaso va del otro lado Vamos a ver si va aquí O vaya, creo que este va metido A siren, nomás hacia adentro, ok A siren, ok Le voy a poner grasa para que pueda trabajar mejor aquí, ok Así que vamos por la grasa Si la tuya tiene eso Ya miraste Además debes de saber cuál es el que lleva Vienen cuatro, pero Uno de los, dos de los cuatro Deben de ser nada más, ok No los cuatro son iguales Yo aquí también tengo uno, siren Aquí También tengo el vasito Oh, yo también la necesito Porque ven, iren Está toda guanga de ahí También necesito yo eso A ver del otro lado También Ocupo Lo mismito, ok Así que También se la voy a poner a la mía Porque no la tiene Ok En este caso Aquí le voy a poner grasa En la parte de adentro de aquí Para que aquí Este resbalando Machín como si nada Muy bien Aquí ya le pasé hasta poner grasita También aquí Y aquí también ya le puse por la parte de adentro Así que Ahora voy a voltear la tapa La voy a sacar para ponerlo allá, ok Muy bien Pues aquí Nomás va metido aquí adentro Vean Y pues prácticamente Ese fierro ya nomás andaba aquí adentro Bailando Aquí Así que este es el cubrimiento, iren Ahí lo vamos a pasar a meter hacia adentro Ahí está, iren Perfecto, iren Quedó al millón Bien ajustadito Esta se mira como doblada, iren Esta hacia adentro Pero quedó perfectamente bien Así que Ya nomás la voy a pasar a cargar Ven para acá, pollo Ahorita van a ver Cómo la voy a instalar Así que chequense nada más Cómo es que la voy a pasar a instalar, ok Chequense nada más Ahí la voy a cargar Y Adentro Que está cenando Chequense nada más Así que Para arriba Ahí Ahí entró Ahora vengan para acá Ver aquí Cómo es que la voy a meter acá de este lado Aquí de ladito igual, iren Entra parejita Vamos a ver aquí, iren Ahí está, iren Ya entró Y Prácticamente Tenemos este seguro Lo ponemos acá Bajamos Y Venemos del otro lado Hacemos lo mismito Fíjense Ahí está, iren Ahora la vamos a subir Ya no tiene el juego, iren Sí tiene un poquito aquí, iren No, ya no A ver Esperen metadito No Ahí quedó perfectamente Al Millón, ok Así que Para este de subir Como pueden ver Ni más ni menos A veces estos también traen una O sea, aquí está la goma iren Esta Esta es la que se desborona Y por eso es que a veces aquí arriba Suena bastante, ok En este caso, pues Ahí quedó Un video más acá Del mecánico Sánchez Así que Ya se la saben, ok Arre lulo Cómo cambiar Los Esos Bujes De las tapas de atrás O Bushings No sé cómo se llaman Pero bueno Ya les dije cómo se llaman Y cómo Cómo está el número de parteners, ok Saludos camaradas Nos estamos mirando En un próximo video